Hola, ¿qué tal amigos de la UNAD? Nuevamente estamos aquí para compartir este magazine, el magazine de estudios culturales, que en el día de hoy vamos a estar tocando un tema que sin duda alguna ha afectado también a la comunidad indígena en este municipio. Ellos estuvieron asentados durante unos meses en el municipio de Fusagasugá, desde hace como 15, 20 días, pues han dejado el municipio y han avanzado hacia la capital de la república. Aquí les vamos a estar contando cómo influyen también los estudios culturales sobre esta problemática. Este trabajo es presentado con César Augusto Fernández, Ricardo Tapesco y quien les habla, William Díaz Villalobos. Así que bienvenidos a este magazine, donde estaremos también contándoles a todos ustedes estas preguntas que a veces nos hacemos, cómo influyen los estudios culturales con esta problemática que se ha vivido aquí en Fusagasugá. Bienvenidos al magazine de estudios culturales de la UNAD. Y aquí estamos nuevamente de regreso para compartir con todos ustedes esta problemática que se ha venido definiendo entre los estudios culturales y el tema que hemos venido tratando durante este magazine que tiene que ver con la problemática o el desarrollo del desplazamiento de las comunidades indígenas en nuestro país y en este caso en esta ciudad, en la ciudad de Fusagasugá. Quiero tomar algo que Eduardo Restrepo en una de las lecturas pues nos manifestaba cómo se utilizaban las políticas del conocimiento y la alteridad étnica, ¿no? Estas teorías que se han venido también proyectando en nuestro país buscando pues múltiples artículos sobre la teoría social del conocimiento, la teoría social de la contemporánea donde busca pues también las políticas de representación, las articulaciones entre etnia y raza y la colombianidad que se presenta también pues durante nuestro país. A esta hora le voy a dar el cambio a Ricardo Tapasco, nuestro compañero que también pues tiene un importante informe sobre esos aspectos, sobre todo cómo nosotros utilizamos estos estudios culturales en cada uno de nuestros ambientes. Eso lo veíamos precisamente dentro de este video que queremos compartir con todos ustedes pues mostrarles cómo podemos tener la práctica intelectual, el sujeto, la identidad, el contextualismo radical y bueno todos los propósitos que tienen los estudios culturales. Así que damos el paso a Ricardo Tapasco. Un cordial saludo compañeros. Mucho gusto para todos los que observan este video. Mi nombre es Ricardo Tapasco y hoy vamos a hablar de los estudios culturales y la injerencia que tienen sobre los procesos de desarrollo social en las comunidades y su impacto. Es muy importante reconocer que hoy la voluntad política para con el tema de las comunidades indígenas ha sido muy poca. ¿Por qué? Porque observamos el desplazamiento constante de estas comunidades hacia otros territorios. Los niños tenían culturalmente un espacio donde convivían, un espacio natural donde ellos se identificaban y obviamente allí lograban mantener sus costumbres y les tocó desplazarse hacia los territorios urbanísticos de las principales ciudades o municipios, en este caso de la región de Urabá. Eso generó entonces un impacto de desplazamiento trascendental en lo que tiene que ver para continuar con ese espacio cultural del que ellos venían procedentes. Desde los estudios culturales y lo que tiene que ver con la transdisciplinariedad es muy importante rescatar entonces que el estudio de la cultura también hace el análisis de cómo la composición política de nuestros territorios ha logrado generar ese desplazamiento producto del poco apoyo que generen de las políticas gubernamentales que le permitan a estas comunidades indígenas lograr sostener su identidad cultural y obviamente conservar sus territorios sin generar el desplazamiento. Muchas gracias. Y nuevamente regresamos a nuestro magazine de estudios culturales y ahora vamos a ver una entrevista que realizó nuestro compañero César Augusto Fernández al personero de Fusagasuga, Jairo Godoy, quien también nos hace un balance de cómo en la parte política se ha venido trabajando en cuanto a esta problemática que se ha venido presentando no solamente con los indígenas sino con todas las personas que andan en condición de mendicidad en la ciudad de Fusagasuga. Así que vamos a ver este informe de César Fernández. Y efectivamente nos encontramos con el personero de la ciudad de Fusagasuga, el doctor Jairo Godoy, quien en estos momentos nos va a despejar una inquietud muy importante en nuestro programa y trabajo de estudios culturales para la universidad UNAD aquí en el CEAD Fusagasuga. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por su valioso tiempo para estar en esta entrevista y queramos saber específicamente qué trato se le da a las personas, a esos grupos étnicos cuando llegan a la ciudad de Fusagasuga y se instalan en diferentes esquinas, en diferentes partes o puntos estratégicos y los vemos pues pidiendo ayudas, se puede decir limosna y ponen a los niños a trabajar en ello. Bueno, un caluroso saludo, muchas gracias por esta entrevista, un saludo muy especial a toda la comunidad estudiantil de la UNAD, aquí dice Fusagasuga. Efectivamente hay una problemática social que es a nivel nacional y son los grupos étnicos cuando llegan a las grandes urbes o a las grandes ciudades y Fusagasuga no es ajena a la misma. Resulta que por la constitución los grupos étnicos tienen una jurisdicción y una protección especial, llamémoslo cabildos o resguardos indígenas. Ellos tienen sus propias leyes y esto se dio en la constitución del 91, una constitución social de derecho, donde trata el constituyente primario en su momento de generarle los derechos que se les quitaron a las poblaciones vulnerables, grupos étnicos desde las épocas de la conquista, aquella conquista que fue tan violenta y que acabó tanto cultural como socialmente como la mayoría de nuestros grupos aborígenes a nivel nacional. De esta forma se crearon los cabildos y unos centros de protección especial, tanto que tienen hasta una jurisdicción en justicia y también una representación en el Congreso de la República, única y exclusivamente para la jurisdicción indígena. Y nuevamente regresamos para contarles a todos ustedes que nuestro compañero César Augusto Fernández hizo un trabajo de campo. Les habíamos comentado que durante estos días ellos habían desaparecido de Fusagasugá, pero hoy nuevamente han regresado al municipio de Fusagasugá y tenemos la siguiente nota que como les decía ha preparado nuestro compañero César Fernández para conocer más de fondo por qué sucede esta problemática en la ciudad jardín de Colombia. Veámosla. Bueno William y compañeros, en estos momentos nos dirigimos a uno de los puntos donde encontramos aquí en Fusagasugá a un grupo de esas personas indígenas que vienen a pedir recursos y vamos a ver qué nos dicen ellos. Entonces ya vamos llegando al sitio donde se encuentran ubicados. ¿Dónde estamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo estoy capaz de irles de una monedita a la niña. ¿Cómo les ha ido? ¿De dónde vienen ustedes de su merced? ¿De Menchufe? ¿De Menchufe? ¿Dónde es eso? Más allá de Caquetá. ¿Más allá del Caquetá? ¿Aquí la alcaldía les ayuda a ustedes o alguna cosa? No, él le lleva por allá y le deja en el camino. ¿Cómo? Él manda un carro que para allá le ponen a esta parte y le deja en el camino. ¿Y si regresan allá a su cambuche, qué pasa? ¿Vuelven y lo sacan? No, nosotros no vamos ahí porque no, ya de ahí lo hicieron que se fuera. Entonces estamos buscando ayuda a una familia que pide por allá por Buenaventura. Estamos recorriendo pasajes, estamos así de recreo. Bueno, listo. Es una información con César Fernández para Trabajos Culturales. En este video mostrado por un medio de comunicación aquí en Fusagasugá, vemos cómo esta tribu Guayún, que se han asentado en el municipio de Fusagasugá, pues recurren a la mendicidad para sobrevivir. Según las autoridades, existen aproximadamente 36 personas, de las cuales al menos 10 son niños, quienes son utilizados también para la mendicidad y la generación de lástima. Es de recordar también que cuando enviamos el trabajo anteriormente, ellos se encontraban aquí en Fusagasugá, últimamente los estuvimos buscando por las calles y no vimos esta problemática. Estos niños también exponen sus vidas pasando aquí la Avenida Las Palmas, que es una de las principales del municipio, y además permanecen en lugares estratégicos para la recolección de monedas debido al flujo de personas presente en estos puntos, dentro de los cuales se destaca la esquina del Banco Bogotá, la esquina de la calle Octava, que es en ese momento donde estamos viendo el video que mostraba un medio de comunicación local. Y así estamos llegando al final de este magazine que tiene que ver los estudios culturales en esta problemática que hemos venido hablando aquí en el municipio de Fusagasugá. Para terminar, quiero contarles que los estudios culturales también abarcan lo político, también lo económico, lo social y lo jurídico. Ahí podemos ver cómo también influye esto en este tema que hemos estado tratando sobre la mendicidad de los indígenas en nuestro municipio. Los esperamos en una próxima emisión, gracias a nuestros compañeros Ricardo Tapasco, a César Augusto Fernández y a quienes habla William Díaz. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!